Fue un fin de semana muy político, mire, en medio de quema de boletas, de urnas, enfrentamientos y bueno, hasta agarrones, múltiples acusaciones de acarreo y ahora hasta compra de votos. Este fin de semana Morena realizó su elección interna, las cosas se pusieron, ya le decía, color de hormiga. Fue una buena jornada democrática, como lo dijo el presidente esta mañana. Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Bienvenido, Raúl. Gracias, Magda. Qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, Raúl. Bienvenido. Adelante. Oye, este... Híjole, pues sí, dice el presidente que fue una jornada democrática. Eso dice el presidente. Pero, híjole, la verdad es que revisando los reportes que llegaban de los diferentes puntos del país, de estos 300 distritos, de los cuales, bueno, pues se estaban eligiendo los consejeros, 3000 consejeros de Morena, que, bueno, de alguna forma trataban o tratan o van a representar el futuro de este partido. Y esto me parece, Víctor, que ya nos habíamos olvidado del ratón loco, del tamal de boletas, tacos de boletas, el acarreo, compra, o sea, todos esos temas que tú seguramente conociste muy bien en el pasado, con todas estas, pues todas esas mañas que el PRI nos enseñó, nos mostró durante muchos años, donde, bueno, pues se daban todo este tema de irregularidades. Y eso fue lo que vimos el domingo. Nuevamente, sí, hoy Morena, como pues el heredero, digamos, de muchos de estos vicios del PRI, y que hoy de alguna forma se han transfigurado a Morena, pudimos observar todo esto en algunas entidades. Sí, lamentablemente, lo que pudimos ver es que a los de Morena, en algunas entidades, en algunos lugares que estamos viendo, estas broncas, el robo de urnas, el quema de boletas, el pago de voto, 500 pesos por voto. O sea, imagínate el interés de los diferentes grupos, Víctor, para tratar de tener esa representación en lo que va a ser la forma como van a elegir a sus candidatos en el futuro, y especialmente en la presidencial del 2024. Un primer comentario. Pues sí, estamos ante lo que dista mucho de ser la movilización de un partido organizado, de un movimiento organizado. Claro que ellos lo venden como un triunfo de la democracia, pero Raúl, si nos vamos a los detalles, nos daremos cuenta de algo que hemos venido viendo desde hace tiempo ya, ¿no? Estamos ante un movimiento social, ante un movimiento que todavía no logra encontrar la fórmula para poder concretarse en un partido y con la disciplina propia de un partido político poder competir. Y eso es precisamente lo que ha hecho que Morena pierde en muchas partes, ¿eh? Porque Morena, aunque es cierto, es un movimiento en muchos sentidos exitoso y triunfador por el número de gobernaturas, también ha tenido tropiezos y fracasos en donde se ha puesto de manifiesto que las divisiones entre ellos mismos, la falta de liderazgos consolidados, sobre todo, y la disposición a tenerse a reglas y leyes claras, pues no son la constante. Y eso desafortunadamente no aboga a favor de Morena, digo para Morena y puede ser un área de oportunidad para los otros movimientos políticos, ¿no? Porque finalmente yo pienso que así como Morena tiene un éxito abrumador, dentro del interior de Morena está también el virus del fracaso. Y lo que ocurrió ahora es un ejemplo de lo que pudiera pasar próximamente, la rebatinga, la pelea y la disposición a todo con tal de no perder. Hay algunas definiciones que a mí lo personal esta me gustó, dice, es un gran cuerpo Morena sin esqueleto, ¿sí? ¿Y de qué habla esto exactamente? De lo que tú acabas de decir, un partido político que normalmente tiene reglas, que normalmente tiene el ABC, tiene una filosofía a seguir, y Morena no es eso. Morena hay que recordar que surge como un movimiento, surge que con un gran líder, que es López Obrador, digamos como la cabeza de este gran cuerpo, pero que no tiene precisamente una estructura, no tiene institucionalidad, no hay reglas a seguir, al contrario, pareciera que las reglas son las que estorban precisamente para poder dirigir este partido político que se define como un movimiento para precisamente llegar. Aquí el tema es que es un partido muy joven. Este movimiento no tiene, ¿qué? Más de cinco o seis años, y que de alguna forma hoy está gobernando en gran parte del país y en gran parte de las entidades de la República Mexicana. Pero todo depende solamente de una sola cabeza y de un solo hombre. Y ahí es exactamente lo que pudimos ver ayer, en donde los intereses que no son de ideología, porque no tienen ideología, porque simplemente es llegar al poder para hacerse del poder. Y eso es lo que se están peleando. Si hubiera una ideología, de alguna forma, pues habría una coincidencia. En este caso estamos viendo que no hay una ideología, no hay una institucionalidad y estamos viendo que se están agarrando como estamos viendo. Finalmente, no hay que olvidar tampoco, Raúl, que este movimiento tiene su figura y forma en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Es un movimiento hecho a modo que ayudó al propio Andrés Manuel López Obrador a llegar y conquistar la presidencia de la República. Es cierto, ha tenido un crecimiento exitoso a la luz, yo diría, de esa inconformidad social que muy bien Andrés Manuel López Obrador supo estimular y sacar adelante, que fue la lucha contra la injusticia, contra la marginación, contra la pobreza. Es una gran bandera, vende mucho, pero se va el líder y mira lo que queda. Y mira, y eso es lo que exactamente vamos a ver, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando que son los diferentes grupos de interés. Y mientras, pues lógicamente en la siguiente elección ya no va a aparecer López Obrador, digamos, como cabeza principal de este movimiento, sino van a ser las diferentes corrientes que se están generando dentro. Lo que vimos a través del PRD, las tribus que se dieron hasta con la cubeta cuando pudieron y que, bueno, finalmente esa izquierda se fue diseminando en muchos movimientos que finalmente quedan en esto. ¿Cuál es el futuro? Y esto también viene una reflexión importante que es sobre el tema de un partido o un movimiento como el que estamos observando que pide respetar la democracia, se ve complicado. Por eso el INE y me parece que hoy el Instituto Nacional Electoral toma una dimensión nuevamente importante. Sí, al observar lo que pasó en estas elecciones internas de Morena para elegir a 3 mil consejeros, podemos observar desde luego que no hay una política clara en este partido y que se están dando con todo. Y esto es exactamente lo que tendríamos que reforzar la figura del Instituto Nacional Electoral, que es lo que hemos visto que ya no pasa. Eso pasó en el pasado, pero ya no pasa, digamos, dentro de una jornada electoral, digamos, organizada por el INE. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Esto que organizó el mismo Morena para elegir a sus 3 mil consejeros y esto es exactamente lo que pudimos ver. Todos los vicios que se puedan existir los vimos ayer. Los vimos ayer y aunque se quieran ocultar, pues ahí están las imágenes, ¿no? Y en particular en ciertos estados donde más se recrudeció la violencia y esto. Pero te debo decir algo, el propio presidente también ve con cautela todo esto que está ocurriendo. Y recuerdo alguna declaración que llegó a hacer hace tiempo, en el sentido de que si él veía o sentía que Morena ya no representaba los intereses de los que él se sirvió para poder llegar a la presidencia, estaría dispuesto a dejar Morena y a separarse de tal movimiento como tal. Que hay que decirlo y reconocerlo, Raúl. Hoy por hoy sigue siendo un movimiento exitoso en cierto sentido, ¿no? Y lo dicen las gobernaturas que tiene. Ahora, habrá que ver también el trabajo que se haga en esos gobiernos para saber si logra encontrar forma o va a terminar como otros estados o como va a Veracruz en este momento, ¿no? Que es un ejemplo de lo que no nos gusta y que se refleje en un estado como Veracruz. Claro. Ahora, viene arrastrando muchos vicios. Por ejemplo, los candidatos impresentables. Tenemos el caso del estado de Guerrero. Tenemos varios ejemplos en muchas entidades de estos, digamos, personajes que son patrocinados por Morena, que son impulsados por Morena y que muchos de ellos son impresentables y con graves antecedentes, incluso de graves hechos de corrupción. Tenemos también esto, esa, digamos, esa simbiosis que se ha dado entre el crimen organizado y Morena, especialmente en algunas entidades del Pacífico Mexicano. Es algo que también se viene arrastrando en una forma muy delicada. A ver, no solamente es lo que estamos observando, Víctor, me parece que Morena viene arrastrando muchos vicios, viene arrastrando, digamos, lo peorcito que de alguna forma tuvo el PRI en su momento y que hoy va a tener desde luego, y estamos viendo las consecuencias. El problema que yo veo es que hacia adelante el futuro de este movimiento se va a ver lógicamente fraccionado. Las tribus no van a descansar, van cada uno de los candidatos que tiene desde luego su interés en seguir en el poder, van a seguir patrocinando a muchos de estos revoltosos, van a seguir patrocinando que esto de alguna forma siga ocurriendo y eso desde luego provoca desánimo, provoca temor, provoca miedo y aunque no es una elección, digamos, constitucional, sí de alguna forma vemos a este hombre que es el señor Delgado, que bueno, desde su visión dice que esto es un movimiento democrático. Yo tengo muchas dudas respecto al tema y por ejemplo hay que ver también esta confrontación que ha generado con Monreal, que es el líder del Senado, en donde se ha mostrado por lo menos hasta hoy muy moderado en este tema de todo lo que hemos visto que sucedió precisamente ayer. Tenía yo un jefe Raúl hace muchos años, un periodista, que me decía vamos a hacer una junta democrática, donde estén todos y luego se quedaba pensando y me decía bueno, 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 a ver, donde estén todos no tanto, mejor las democracias tienen que ser de algún modo dirigidas porque si no son dirigidas se convierten en un desastre y tenía mucha razón en cierto sentido. Cuando abres los procesos democráticos demasiado, pues terminan siendo anárquicos porque cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una visión de lo que quiere, aunque ahora su líder, pues el de Morena, se le asegura que fue un éxito de la democracia. Pero bueno, yo no lo veo así. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Está en vivo en este momento. A ver, vamos a ver. Habla Mario Delgado hablando en este momento y vamos a escuchar qué es lo que dice de lo que sucedió ayer. Vamos directamente, nos enlazamos. ...que el partido de la derecha que ahora les dio por criticarnos este fin de semana. Entonces, estamos muy contentos por esta jornada, satisfechos no, porque tenemos que revisar todas las incidencias y seguir trabajando para fortalecer los principios y los valores en cada uno de nuestros militantes y simpatizantes que son los que nos llevan a transformar la vida pública de este país, para que todas y todos los morenistas nos distingamos por respetar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y que hagamos siempre en todos nuestros actos, como lo hace el presidente de la República, hacer del ejercicio de la política un imperativo ético. Estamos a sus órdenes. Iniciamos la ronda de preguntas con Irving Pineda de TV Azteca. Hola, presidente. Ir, no traicionar al pueblo, dice, perdón que sonría, pero a ver, ¿qué te parece? Bueno, es que sí, ¿cómo se apela a valores superiores cuando no se puede tener el más elemental respeto en un proceso? Las personas, o sea, caray, yo creo que, mira, esto también manda imagen, la imagen manda, que genera opinión y la opinión pública también genera sentimientos y sensaciones en este sentido, Raúl. Habrá muchos que estemos pensando, bueno, ¿será realmente Morena una opción correcta para este país? ¿O se trata en cierto sentido de volver a la barbarie, al desorden y a la desorganización y a la imposición de liderazgos locales mal encontrados que, como bien dices tú, no están dispuestos a respetar las leyes y las reglas del juego cuando no les favorece? Híjole, pues ahí te quedan las preguntas y las dudas, ¿no? Vamos a seguir informando, Víctor, muchas gracias por tus comentarios y opiniones aquí en el tema sobre la mesa.